Gracias Joshua Benfield, vamos a temas nacionales, miren la Asamblea Legislativa del Distrito Federal recibió la Constitución Política de la Ciudad de México, veamos. En una sesión solemne, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Leonel Luna, recibió la Constitución Política de la Ciudad de México de manos del expresidente de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas. El constituyente destacó que, además de la Carta Magna, también se entregó el testigo en video del trabajo de las ocho comisiones, así como todas las iniciativas presentadas en un informe final de las finanzas. En el recinto legislativo estuvo presente, en representación del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, así como otros titulares de las diferentes dependencias de la Administración Capitalina. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal integrará ahora equipos de trabajo para elaborar las leyes secundarias referentes al Poder Legislativo, la Administración Pública de las Alcaldías, el Poder Judicial y la regulación de los procesos electorales. Los diputados locales deberán encargarse de las normas para implementar las disposiciones constitucionales para la organización política y administrativa de la capital. El secretario de Gobernación aseguró que pedirán más refuerzos militares para combatir al crimen organizado. Veamos. Después de que Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, sostuviera una llamada telefónica con el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Francis Kelly, enumeró dos puntos de los muchos acuerdos que establecieron bilateralmente, de los demás planes se irán enterando poco a poco, señaló. El titular de la CGOB dijo que lo que aclararon es que seguiremos adelante con conversaciones en diversas materias, política, económica, migración, etcétera, ya que dichos temas no los podemos abandonar ni dejar a un lado en circunstancias adversas para ambos países. Estados Unidos es tan fundamental para México, así como de forma inversa indicó. Apuntó que el gobierno federal toma a los connacionales con nuevos programas que los atenderán en salud, comunicación con sus familiares, recibirán un trato digno y hasta con una bolsa de trabajo en sus lugares de origen. Dijo que otro de los puntos señalados entre ambos funcionarios fue el de un trabajo coordinado entre agentes de seguridad fronterizos. Se estima que alrededor de 900 mil mexicanos regresen al país, ya sea por ser deportados o por decisión propia. Finalmente, dijo que Estados Unidos tiene su responsabilidad en su territorio y nosotros hacemos lo nuestro de este lado. Vámonos a un corte comercial rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo y regresamos con más información.